Hola que tal yo soy Yandy y hoy también nos encontramos en un nuevo video de G5 Online y como pidieron ver en el titulo esta vez estamos en un truco dinero infinito duplicando autos sin ayudas el mejor metodo funcionando y el único funcionando también hasta el momento así que pues nada yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte y la anterior vez que les traje este mismo truco al canal vi en los comentarios que mucha gente estaba enojada ya que estaban diciendo que el truco no funcionaba y que era una estafa y les había hecho perder su dinero ok por lo cual esta vez les quiero explicar el truco lo mejor posible y que vean que aún está funcionando y siempre ha funcionado para toda la gente que está diciendo que no vale entonces pues nada para este truco tenemos que tener 4 cosas muy adenciales la primera es estar en una sesión pública con más de 25 personas la segunda es tener un coche de la calle el cual queramos duplicar y la tercera también es tener una misión ya sea de Simion, de Gerald o de cualquiera de estas personas y la cuarta es tener mucha paciencia ya que a veces el truco no solo a la primera y lo que tenemos que hacer es intercambiar de sesión entonces pues nada también antes iniciar con el truco les quería decir que a todas las personas que cumplan los requisitos que se encuentran en la descripción de este video van a estar participando en un sorteo de 15 lobbies privadas en las cuales voy a dar dinero infinito así que pues nada espero que tengan mucha suerte y pasemos con lo que viene a ser el truco y para este truco como ya dije tenemos que estar en una sesión pública con más de 25 personas tener el coche el cual queramos duplicar y la misión de Gerald o de Simion nos tenemos que meter a esta misión y apenas entremos dentro de la misión tenemos que esperar un tiempo de aproximado a 2 segundos dentro de la actividad y luego rápidamente nos tenemos que salir y rápidamente montarnos en el vehículo en el cual estábamos anteriormente que era de la calle y acelerar poco a poco como están viendo en el video y si vemos que automáticamente se nos baja del vehículo esto quiere decir que el truco va a funcionar a la perfección y que en la parte de atrás va a aparecer o va a respondear un coche el cual sería la duplica del cual estábamos montados ok pero cuando nos intentemos montar al coche que estábamos anteriormente nos va a decir que no tenemos acceso al vehículo y esto quiere decir como ya dije que el truco está funcionando a la perfección y ahora lo que tenemos que hacer es montarnos al coche el cual acabo de respondear que es igual al anterior y apenas nos montemos a este coche lo tenemos que dirigir a los Santos Custom y yo que ustedes estaría en el mismo lugar que yo me encuentro en esta posición ya que aquí no hay tanta gente y está los Santos Custom muy cerca y es donde yo recomiendo que hagan el truco para que les funcione a la perfección ok entonces pues nada apenas hayamos tuneado el coche anterior en los Santos Custom tenemos que dar media vuelta y colocar el coche en esta posición que están viendo en pantalla y apenas hagamos esto nos tenemos que meter a la actividad ya sea de Simion o de Gerald y apenas estemos dentro de la actividad tenemos como ya dije que esperar un tiempo de dos segundos aproximadamente y nos tenemos que salir de la actividad apenas hagamos esto rápidamente nos tenemos que montar al auto y meterlo dentro de los Santos Custom y apenas estemos aquí adentro lo que tenemos que hacer es cambiarle el color de la pintura el cual tiene nuestro vehículo así que pues nada simplemente nos vamos a repintado color principal y se lo cambiamos a cualquier otro color y rápidamente nos salimos de los Santos Custom apenas hagamos esto en la parte de afuera va a respondear un vehículo el cual va a ser idéntico al que ya tenemos pero con la pintura que ya teníamos anteriormente que como pueden ver era naranjado y ahora simplemente nos tenemos que montar a este vehículo que viene siendo la copia y lo tenemos que meter dentro de los Santos Custom y cambiarle o colocarle perdón el seguro y el localizador y con el vehículo negro lo que tenemos que hacer es volver a repetir el truco ya que el negro no nos los va a dejar vender sino que nos va a dejar volver a repetir el truco cuantas veces queramos ¿vale? entonces pues nada yo soy Andy o Ghost o como quieran llamarme para toda la gente que les decía que el truco no les funcionaba espero que ahora si les funcione y pues nada como pueden ver es un truco muy sencillo espero que el video les haya funcionado y nos estamos viendo en un próximo video Bye